La verdad que, primeramente, no esperaba semejante cantidad de compañeros y adherentes que nos estén acompañando. Y es un momento propicio esto, porque esta elección es distinta a todas las otras elecciones. Esta elección es distinta, porque acá nos jugamos el todo por el todo. Yo creo que lo reseñó muy bien Alicia Chulia. Alicia Chulia dijo que acá hay dos modelos de país. El país del liberalismo, el país de los pocos, el país que son muy poquitos y el país de todo el pueblo que está sufriendo de la manera que está sufriendo en este momento. No alcanza para apagar la luz, no alcanza para apagar el gas. Los chicos en la escuela tienen frío, el frío nos arrumba por todos lados. Y sinceramente yo creo que de esta manera no podemos vivir. Está el país que tenemos que forjar nosotros. Yo siempre digo que los que están acá son líderes comunicacionales. ¿Por qué líderes comunicacionales? Porque ustedes tienen la responsabilidad de decirle a los compañeros, mirá, votá esto, votá a los Fernández, votá a la Quisiló, votá a la Macario, votá a la Alcura. No cortés boleta porque la representatividad de ellos es la representatividad del pueblo de Salto. Acá se arreglan las cosas muy fáciles. Esta gente las empiojó a las cosas. Acá la gente se arregla con desayuno, almuerzo, merienda y cena. Esto es lo que tenemos que luchar para que el pueblo esté mejor. A mí me parece que en Salto, yo no me quise referir a Salto todavía porque salió la punta de todo lo que están hablando. Cuando la primera candidata a consejera escolar habló del proyecto que tenemos para Salto de la escuela pública y hoy tuvimos una hermosa reunión con la UTN, con la Universidad Tecnológica, con sede en San Nicolás. Y nosotros vamos a tratar de que con los chicos, había un montón de chicos, esos chicos tienen que forjarse, tienen que especializarse, tienen que tener una mano de obra especializada los que salen de las distintas escuelas para poder aplicarla en ese cinturón fabril que tiene Salto, que es un orgullo en la provincia de Buenos Aires. Pero también no solamente eso. Nosotros queremos traer alguna carrera de la UNOVA, alguna carrera de la UNOVA de la Universidad del Noroeste Argentino, con sede central en Curín, para que los chicos también puedan estudiar en Salto. Eso es importante, es primario eso. Yo me voy a remitir a cosas que sí me preocupan. Por ahí lo veo al Porra Mena que viaja, porque lo veo, lo estoy mirando, compañero viejo de viejas luchas que viaja a Pergamino todos los días. Acá cuando estaba el compañero Brasca le hicieron una, le hicieron una pueblada allá en Arroyo Dulce porque la ruta no estaba hecha. Resulta que la ruta la tenemos hecha ahora de Pergamino a Arroyo Dulce y de Arroyo Dulce a Salto. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo no hay ruta, no hay ruta y no tenemos ruta. Y la ruta tiene unos pozos que son unos cráteres que estamos intimando al gobierno de la provincia de Buenos Aires todos los días para que arregle los pozos. De esa ruta, ¿dónde están los denunciadores seriales, aquellos que presentaban recursos de amparo y que decían que había que hacer la ruta 32 y ahora no dicen nada?